En Ayacucho, el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, Monseñor Salvador Piñeiro, rechazó los presentes actos de abuso sexual cometidos al interior de la Iglesia Católica. No obstante, culpó de estos hechos a la falta de una sólida formación de las familias y el descuido a los niños. El obispo de Ayacucho señaló que a nivel mundial existen 400.000 sacerdotes y en Estados Unidos 40.000, pero solo se han presentado 200 casos penalizados. Descartó que el celibato sea la razón para que se produzcan estos hechos que dañan la imagen de la Iglesia Católica. Salvador Piñeiro exhortó a los sacerdotes y miembros de la Iglesia Católica a no cometer este tipo de aberraciones.